Las mudanzas. ¿Qué puedo decir sobre las mudanzas? Es que me voy a mudar muy pronto desde la casa de mis padres. Estaba aquí un año, después de vivir en España dos años. Cuando estás, cuando vas a mudarte, tienes que llevar todas tus mascotas. Si olvides de una mascota, la mascota se siente muy, muy mal. Muy, muy mal. Pues, pues, por suerte no tengo, no tengo mascotas. Entonces no voy a tener ninguno, ninguno problema. Ninguno problema. Sí, pero, pero, también tienes la cama, la ropa, muchas otras cosas que tienes que pensar. Tienes que pensar en cómo voy a llevar todo esto a mi nueva casa.